Mis amigos, soy Osvaldo Martínez El Pollo. El día de hoy me encuentro desde La Habana, Cuba. Estaré caminando por las diferentes calles. Estaremos conociendo a su gente, su comida, su música. Esperemos les guste. Están en Cuba, con mi buen amigo. Nos traen de paseo, conociendo. Está Silvio, que nos recibió en su casa. Y mi hermano. La gente muy amable está. Esta es una rubia que está buenísima. Ah, una rubia buenísima. ¡Cosa rica! Allá nos enseñaron cómo hacer los miropos. ¿Qué más? ¿Cuál es? ¿Cosa Rica? ¿Qué otro? ¿Cosa Rica? Buenísima. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué ricota está la mamazota! ¡Qué ricota está la mamazota! Yo me quiero quedar a vivir aquí en Cuba. Voy a ser el cubano del día de hoy. ¿Sí? ¿No? Yo siempre lo voy a contar. Sí. ¿Qué se le dio? Las viadras. Las viadras. Sí, sí. Todo lo que es pendeja. Es caliente. El cubano es caliente. El sol es caliente. El rock es caliente. La gente no entiende. La gente no entiende. Y la cubana, pues, la zona muy fría. Hay mujeres muy, pero muy guapas. Estamos viajando en un Chevrolet 1951. ¿Ven más qué belleza? Chulada de carro. Está muy padre Cuba. Gente muy amable. Gente muy bonita. Todo está muy padre. La comida, la deliciosa. Estamos muy fuertes. Las mujeres también. Las damas sobre todo. ¿Eh? Las damas. No, nos dormimos 15 horas. Comimos tanto que nos dio mucho sueño. Y ya, nos dijo Silvio, despiértense para que conozcan Cuba. Nuestro tío cubano. Nuestro tío. Ya, ya, ya. Y cuando vaya a Monterrey, le vamos a hacer una carne asada mamalona, como decimos allá. Carne asada, cerveza. Unas tecates bien heladas. Tecates bien heladas. Tequilita con limón. ¿Qué más? Esa no es cubana. Pero como que ya está buena. Esa no es cubana. Viva México y viva yo, yo también. Vamos a hacer algo lindo para estos muchachos mexicanos. Para que vean que hay buena música en Cuba. Dos muy amables. Venga. Llegó el sabor cubano, cubano con los muchachos de México, caballero. Dicen. Y arriba Monterrey. Vamos. Vamos, parrilla con la voz. ¡Eh! Tiento cerro hoy para marcanar. Llego al puerto hoy para la vallarina. Llego al puerto hoy para marcanar. Vamos al hombre, chándola con chanchán. Bueno, llegaron los rumeros mexicanos, caballero. Hay buena música en Cuba. Me siento en casa. Cariñosa la gente. Venga nomás, qué rico se baila. ¡Ay, ay, 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 muchachos! ¡Coge el chulo! ¡Eh! Tiento cerro hoy para marcanar. Llego al puerto hoy para marcanar. ¡Eso nos hacía unaгорante viola. ¡Coge el chulo! ¡Eh! Tiento cerro hoy para marcanar. Llego al puerto hoy para la vallarina. T AUDIENCE C redondo hoy para marcanar. ¡Coge el chulo! ¡Geo! ¡Coge el chulo! ¡Eso nos hacía! ¡Que a la gente lo diga! ¡Hueida ni! ¡Aquí es el centro! Seguimos caminando por las calles de La Habana, acá en Cuba, y nos encontramos con unas amigas guapísimas. Rosalia, me estabas diciendo que ella no es de aquí. Suecia. Suecia, ¿no hablas español? No. ¿Ni poquito? No. Ah, pero me entiendes. ¿Qué andan haciendo ahorita a esta hora? Caminando. ¿Conociendo, sacando a la sueca? Sí, sí. Si tienen oportunidad de ir a México, tienen su casa en Monterrey, se pueden quedar ahí con un servidor, les hago una carne asada, les doy una cerveza, las paseo por la presa de la boca y demás. ¿De acuerdo, Rosalia? Es un trato. Un trato. Es un trato. Es un poquito... ¿Si hablas español? No. ¡No! Saludos a la gente de México. Saludos a México. Continuamos con más desde La Habana, Cuba. Estamos en el Parque de La Paloma. Quiero mostrarles toda esta belleza que tenemos por acá en Cuba. De verdad, si tienen oportunidad un día de venir, tienen que visitar este lugar porque aquí se pueden sacar muy buenas fotografías. Quiero que vean las imágenes de todo esto que es hermoso. De verdad, es increíble la arquitectura que también tienen por acá en Cuba. Son muchísimos años de historia. De verdad, tienen que venir, conocer. Yo le quiero dar las gracias porque él es el que nos está llevando por todos lados. Llego 32 años viviendo aquí en Cuba, disfrutando de lo poco que podemos disfrutar en Cuba. Ustedes van a disfrutar más que nosotros. Hoy soy solo su chofer. Exacto, pero nos la estamos pasando lo lindo. Ya nos llevó a diferentes lugares. ¿De dónde es la gente que viene más de turista? Sí, México, Estados Unidos, Italia. Ya hay bastante, una dama en unos cuantos países que vienen en crucero. Tenemos bastante turismo aquí. Y muy buena comida. Sí, sí. Oye, las mujeres. Todavía nos falta la comida. ¿Las mujeres? Las mujeres guapísimas. ¡Wow! Se lo dejo a mi compadre. ¡Oh, no! Y a nosotros los mexicanos que nos encantan las mujeres. Oye, y por acá tenemos a Silvio, que nos estamos quedando en su casa. Nos ha tratado como reyes de verdad. De hecho, ya lo adopté como mi nuevo tío cubano. Silvio, estás dando una cátedra de todo lo que nosotros no conocemos. ¿Conoces toda la cultura? Poquita, poquita. Muchos saludos, mucho cariño para México. Tengo una nietecita en México. Y muchos, muchos hermanos. Dos hijas que viven en México. Sí. En Monterrey. Y todos los mexicanos que son mis hermanos. Esa es la Plaza de San Francisco. ¿Plaza de San Francisco? O Parque de la Paloma. O Parque de la Paloma. Oye, ¿cuántos años tendrá esto, Silvio? Esto es patrimonio humanitario. Esto es de 1.700. 1.700. De verdad, si no conocen, para toda la gente que nos está viendo, tienen que visitar Cuba, que es de lo más lindo. Y la gente, de verdad, bien, pero bien linda. Bien amable. Muchas gracias. Nos encontramos con el Caballero de París. Que me están diciendo que tú vienes, le tocas la barba. Y es de buena suerte. Que me encuentre una buena cubana y poderme quedar a vivir aquí. Silvio, tienes que contarme la historia del Caballero de París. Porque tú eres el que conoce. Ven, Silvio. La historia del Caballero de París. Que bueno, vino de España para acá. Se desconocen sus familiares y demás. Pero se creó dentro de todo el barrio urbano de la ciudad de La Habana. Andaba por las calles. No aceptaba dinero. No aceptaba comida nada más. Y bueno, fue muy querido por toda la ciudad de La Habana. Por todas las ciudades. Y es cierto lo de que le tocan la barba y es buena suerte. Bueno, eso sí no te lo puedo decir. Pues tócale la barba, Silvio. Sí, vamos a tocar la barba. Este Monterrey. Sí. Nosotros también somos regios. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿No extraña la carne asada? Ay, el cabrito. ¿Cómo que no? El cabrito. ¿Y por acá tenemos a? Julia. Julia, ¿cuántos días llevan aquí? Apenas llegamos hoy. Apenas llegamos hoy. Nosotros llegamos ayer. ¿Y qué tal los ha tratado la gente? Muy bien. ¿Vienen solas? No, venimos a un crucero. Pero están buscando cubanos. Cubanos. Les voy a presentar a uno. Guapo, mira. Un cubano. Se los presenta. Es mi chofer. Es mi amigo. Ella está buscando cubanos. Ah, está buscando. Le presenta un cubano. Mira, acá tenemos otro. Mira, ya se peinó. Ahora me están comiendo unos chiviricos, que me dijo así mi amigo. Todo rico, todo es delicioso. Voy a llegar bien panzón a Monterrey. Pero no importa. Yo les quiero seguir mostrando de todo lo que se puede disfrutar. Ya vemos mujeres guapas, vemos turistas, vemos gente de todos lados. Seguimos conociendo más desde La Habana, Cuba. Yo me sigo comiendo mis chiviricos. Salud. Me siento de verdad muy fascinado con todo lo que estamos conociendo aquí en La Habana Vieja. Hay más cosas que hay que conocer. Muchas veces preferimos irnos a lugares muy caros. Se deberían visitar Cuba. Es un lugar barato donde la gente te recibe con mucho cariño. Yo estoy de lo más fascinado, viendo de todo, conociendo gente. Mujeres bonitas y demás. Mira además. Salud para México. Salud a México. Aquí estamos. Órale. Pues yo me voy bien enamorada. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Iliana. Iliana. Yo soy Osvaldo Misenpollo. ¿Te has comido un pollito mexicano? Un pollito mexicano. Aquí está yo. Continuamos con más. ¿Sí? Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Me están viendo los tatuajes. Tengo otro aquí. ¿Qué dice? Paula. Paula. Es el hombre madre. Y tengo otros, pero no se los puedo mostrar aquí porque estamos transmitiendo. Esos son. Son más privados. ¿Tú cómo te llamas, mi amor? Yanet. Yanet. ¡Qué hermosa eres, Yanet! ¿Por qué eres tan seria, Yanet? No. No eres seria. ¿Y por qué traen esa ropa? ¿De qué es? ¿O...? Porque representamos a una mujer colonial y nos tomamos con los puristas, ¿no? ¡Mira qué hermosa sonrisa tiene ella! Además, las mujeres cubanas son preciosas. ¿Sí miren? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Yo me voy a fascinado. Me voy a enamorado de aquí, ¿eh? ¡Saludos a México! Y ahorita nos tomamos la foto. ¡Hola, México! ¡Saludos! Tengo tanta muchacha. Música Música Seguimos caminando por el malecón, acá viene mi hermano. Esta pensativa, hace rato tuvimos una hora de internet y lo perdimos allá. Tenía tres días sin internet, entonces pues ya era justo y necesario. Me sentí insatisfecho, necesitaba más internet, pero bueno. Acá nos anda mostrando el malecón de noche, son como las 11 de la noche más o menos. La vida de la Habana, 11 y 25. Y esto sí, está llenísimo de gente, música, de todo, de todo hay aquí en el malecón. La gente amanece en el malecón. Amanecen aquí en el malecón. Hay gente incluso que vimos ahí nadando y toda la cosa. Pero bueno, así es Cuba, queremos hacer, vamos a disfrutarlo. En este lado tenemos el Hotel Presidente, un hotel que es emblema de Cuba, nos decía el bueno Ney. Muchos años, mucha tradición ya entramos y está muy chulo por dentro, está guapo por dentro. Estamos desde Bauta, Cuba, quisimos hacer algo diferente. Cuando uno de México viaja a Cuba, se queda en los hoteles, se queda con las comodidades. Nosotros decidimos quedarnos seis días con la familia de Silvio, para estar conociendo más a la gente, convivir con ellos, porque es muy diferente cuando tienes todas las comodidades. Saluda allá, dile saludos. Saludos. ¿Cómo te llamas? Jacob. Jacob, ¿cuántos años tienes Jacob? Seis. ¿Seis años? ¿Vas a la escuela? Sí, mándales un beso aquí, mándales un beso aquí a todos los niños mexicanos. A todos los niños mexicanos. Mexicanos. Así es como se vive. ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? Sí. Seguimos desde Bauta, Cuba, desde adentro, desde donde está toda la gente conviviendo con ellos. Ahorita, para que vean lo que nos está haciendo Bárbara, perdón, que Bárbara acá está. Saluda Bárbara para México. ¡Eh, qué médico, querido! Saludos a mis nietos. Saludos a mis hijas. Bárbara tiene dos hijas en México. Y verán, ahorita nos está preparando aquí el arroz. Ya me siento yo como en mi casa. Arroz. Y también los platanitos que le gustan a mi hermano. Platanitos. Aquí está el, este que es cerdo. Bistec de cerdo. Y eso es lo que vamos a cenar hoy, Bárbara. Así es como se vive en Bauta. Ya estuvimos conviviendo con toda la gente de Bauta y nos la hemos pasado muy bien. Y acá está Jacob, que es vecino de mi nueva tía Bárbara. Jacob, saluda. Sí, saludo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Cuba! ¡Eso! ¡Saludos Silvio! ¡Saludos la Rola! ¡Saludos! Y mi hermano. ¡Saludos de Cuba! Y aquí tenemos, ¿cómo te llamas? Geneida. Geneida, ¿tú eres abuela de Yeico? Sí, señor. ¿Eh? ¿Y aquí estamos dónde? ¿En Bauta? En Bauta. ¿Eres feliz aquí en Bauta? Feliz. Muy feliz, se vive bonito. Muy feliz, muy bien. ¿Eh? ¿Profesora? ¿Eres profesora? Oye, ¿qué tal son tus vecinos? Muy buenos. Muy buenos vecinos. Buenísimos. No, lindo no. De lindo no tienen nada, pero buenos sí son. ¿Y dónde es Rufi? Que ayer nos quería cantar las mañanitas. Le va a dar pena. Le va a dar pena. Bueno, saluda, Geneida. Saludos, saluda Rufi. Saludos para México. Que saludes para México. Aquí. Saludos a mí. Salud. Salud. Se llegó la hora de la cena acá en Bauta, Cuba. Caparita, tú eres la chef. Muy moderna. ¿Qué nos cocinaste, Bárbara? Mira, ¿cómo es esto? Filet de cerdo, ensalada de aguacate. Que aquí los aguacates son diferentes. Son unos aguacates de este tamaño grandes, grandes. Y no son tan caros como en México. No, muy importantes. Son bastante baratos. Es plátano mayo, maduro, a lo blanco. ¿Pan? Pan. Una salsa para dar. Una salsita. Nosotros ya saben que comemos mucho picante en México. Y aquí Silvio nos ha tratado de dar un poquito de sabor cubano. Y un sabor cubano con picante leve. Porque nosotros no apretamos pan. El segundo día, Silvio nos preparó unos espaguetis buenísimos. Con unas de ahí, carne que hizo buenísima. No sé qué tanto hizo, pero sabía muy bueno. Pero ya nos había dicho, Maite, que eres buen cocinero. Sí, en el asado me gusta mucho. Pero bueno, no teníamos concesiones para el asado. No pasa nada. Para la próxima. Cuando vayas a México, yo te prometo una carne asada a la parrilla. ¿Te parece? Es mi carne. Ya sé que no comes mucha carne. Yo te prometo que te puedes ayudar a la parrilla. Eso. Muy bien. Pues vamos a comer los platanitos. Estos platanitos a mi hermano le encantan. Como hay en México y como en su carro. Yo ya me siento con mi segunda casa. Yo voy a tener una de aquí. Y les platicaba que mucha gente que viaja a Cuba se va a las comodidades a los hoteles. Digo, es bueno también. Pero también es muy bueno convivir con la gente de Cuba. Saber cómo viven. Saber cómo son. Yo los veo muy felices aquí, Marita. Sí. Hasta música hay de redactores. Los bicitaxis. Sí. Aquí son muy felices. Yo quería un día de juntar en eso. Como dijo José Alfredo Jiménez con García. Como no tengo dinero, tenemos mucho corazón. Vamos a tener mucha comida, pero tenemos mucho corazón. Hombre, sí hay mucho, hay mucha comida. Sí, sí, hay bastante comida. Hasta ahora, otra gente se tiene menos. Les voy a decir una cosa. Nos hemos quedado varios días aquí. Y lo que más nos han dado Bárbara y Silvio es comida. Vamos a regresar muy gordos a México. Sí, bueno. Ojalá, pero sin gastar más todavía. Aquí está el filete. Ah, los platanitos. Es que es mi hermano que viaja conmigo. Uy, Maite. Ahora es el nuevo bebé de Bárbara. Uy, es el nuevo bebé, pero cuando Maite ve esos platanitos. También le gustan mucho a tu hija. Sí, a mi diario también. Sí, muy bien. Muy bien, los platanitos. A quien le gusta. Desde Bauta, Cuba. Saludos. 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 Besos a todos. Besos a mis niñas, a mis nietos, a mis dienos. A todos, a mis hermanos mexicanos, a mis familias mexicanas, mexicana cubana. Mucho cariño para ellos. Muy bien. Gracias por ser tan buenos africiones acá en Cuba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Y aquí está su casa. Tratado como siempre. Muy bien. A la hora que sea, ustedes llamen y ya estamos por ustedes en el aeropuerto. Muy bien, muchísimas gracias. Y con este mismo amor lo vamos a seguir recibiendo y con este mismo amor lo vamos a seguir atendiendo. Muchas gracias. Y el amor es mutuo. Nos vamos con una muy buena impresión de ustedes. Bueno, a cenar bien. ¡Uh, platanitos! Gracias. Nos vemos en Monterrey. Bye. Y despidame de Bárbara. Nos vemos Silvio. Un agujo aquí por la cadera. Bye. ¿Cómo estás hermano? Sí hermano. No llores. No llores. Quiero llorar. No llores, no llores. No llores, no llores. A ver. Muy bien. Hermano, gracias por todo. Cuidado mucho. ¡Aquitamos! 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 ¡Muchas saludos! Nos vemos pronto. Nos vemos. Con cuidado. ¡Aquitamos! 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 ¡Gracias!